No parpadees, te haré alucinar ¿Estás listo? Venga, 1, 2, 3 Ve la nariz de Goku fijamente No parpadees En un rato más vas a mirar al techo Y vas a parpadear muchas veces Y vas a ver a Goku en el techo Aunque ya no lo estés viendo realmente Pero para que el truco funcione Tenías que darle like a este video y seguirme A la cuenta de 3 Vas a mirar al techo y vas a parpadear muy rápidamente 1 2 3 4 4 5 5 7 8 11 14